Hola, ¿de qué es ese helado? Hola, este es un sorbete de maracuyá, naranja, plátano. ¿Lo quieres probar? Sí. Es uno de los nuevos sabores que ofrece la pastelería Strindberg en la Florida, creado especialmente para este caluroso verano 2024. Sí, en verano se duplica el consumo. Aparte que son ricos. Mi hijo es fanático y toda época del año, invierno, verano, siempre. De verdad, aquí, en verano, porque hace mucho, mucho calor. Ese es el chocolate suizo. Esta es la villa. Tiene más de 50 lados distintos a los tradicionales y más pedidos. Vainilla, chocolate, suman más y nuevos sabores, como los de pasta de higo o los sin azúcar. Hay varias variedades. Nuevos son los sorbetes que se empezó a hacer hace poco y estuvo bastante acogida con el público. Décimos en el mundo, primeros en Latinoamérica en el consumo de helados, con más de 6 litros por persona al año. Se come siempre. En los meses de calor se puede hasta triplicar. ¿Siente que produce algo cuando usted tiene mucho calor? Sí, sí, más allá del sabor no se refresca también. Yo creo que es por gusto. Es porque le gustan los helados y da lo mismo si hace calor o no. Consumir alimentos fríos y así de frío como lo son los helados no necesariamente va a llevar a que nuestra temperatura corporal baje. Si esto puede suceder de forma transitoria, igual podemos sentir esta sensación como de calor y que disminuye con el consumo de helados. Dolce de Salato en Providencia tiene una vitrina muy atractiva con sabores que renuevan cada año. Siempre hay que tener como en una gama de sabores en la vitrina de los helados algunos distintos porque siempre alguien quiere atreverse a probarlo una vez y después sigue quizás con su helado de chocolate. Sobre todo en este momento el de algodón de azúcar que... De color celeste. Que es de color celeste, a los niños les encanta, les llama la atención. De agua, crema, frutales, sin azúcar, con opciones para toda la familia. Más los de crema o también ahí introducir a lo mejor los helados de agua. Los dos. Depende de verano o invierno. Preferido es el ron con pasa. ¿Ron con pasa? Sí, pero aquí veo que tiene otro nombre, le dicen pasas de ron. Pasa al ron. A ron. Los helados de agua como en su mayoría contienen solamente azúcares se pueden digerir un poco más fácil, sin embargo ninguno de los dos puede llevar a bajar la temperatura de forma importante. Consumo de helado que en Chile aumenta año a año y que en verano nos sorprende con nuevos colores y sabores que encantan.